¡Excelente, excelente! DJ, gracias, gracias familia, excelente. Bienvenidas a todas las personas que están dentro de esta sala de Zoom. Quiero ser 100% honesto con ustedes. Me da demasiada alegría y demasiada satisfacción ver que somos más de 700 personas en la sala y siguen entrando personas. Y esto es simplemente una traducción de que la gente está despertando, la gente se está dando cuenta de que el mundo cambió, de que hay que definitivamente evolucionar con esta nueva era digital que está encima de nosotros. No es parte del futuro, es parte del presente y obviamente del futuro. Pero definitivamente ya estamos montados en ella. Y se los juro, me da demasiada alegría ver cómo hay tantas personas que están buscando aprender, educarse, informarse dentro de este mundo del tema particular que vamos a tocar hoy, que son las criptomonedas. porque definitivamente es un barco en el cual todavía estás en el tiempo perfecto como para poder montarte y poder aprovechar al máximo esta ola que todavía le queda tiempo, todavía le queda tiempo, pero no quita el hecho de que es mejor hacerlo hoy que hacerlo dentro de un año. Así que te felicito por estar conectado, porque estás a punto de recibir una información que quiero que sepas, te va a fusilar el cerebro, te va a hacer así, te va a explotar la cabeza, pero de lo positivo por toda la información que estás a punto de escuchar. Primero que nada chicos, feliz y agradecido de estar acá compartiendo junto con ustedes. Mi nombre es Unai Maseika, venezolano, 29 años de edad, aproximadamente unos dos años dentro del mundo de los emprendimientos digitales y también altamente involucrado en el mundo del trading y del mundo de las criptomonedas. La verdad es que ha sido un viaje espectacular, es impresionante como esta era llegó para definitivamente abrirnos la cabeza y hacer entendernos de que hay oportunidades de inversión que pueden masificar, multiplicar tus resultados en un tiempo mucho más rápido de lo que quizás estábamos acostumbrados. Porque yo no sé si tú tienes experiencia en el mundo del emprendimiento, en el mundo de las inversiones, pero el que tú puedas sacar miles de porcientos de rentabilidad en cuestión de pocos meses a una inversión, a un negocio, no es normal. Entonces definitivamente el mundo de las criptos vino para sacudir la cabeza a todo el mundo y es algo que aquellos que hemos sabido aprovechar estas oportunidades definitivamente nos ha puesto, llamémoslo, en una posición privilegiada. Ok, así que te voy a hablar un poquito sobre mi experiencia y como puedes ver el título de esta capacitación, si la queremos llamar el masterclass, mejor dicho, masterclass es ¿Por qué tienes que invertir en el mundo de las criptomonedas? ¿Por qué tienes que aprender sobre este mundo? ¿Y por qué te urge lo antes posible introducirte dentro de este mundo? Ok, personalmente yo tengo invirtiendo en la parte de las criptomonedas quizás como un año y medio, ya cercano a los dos años. Ok, y gracias a esta información que estás a punto de recibir hoy. Ok, es la que me ha permitido a mí llevar un capital de en este tiempo yo habré invertido no más de unos 20 o 30 mil dólares en total y que hoy en día eso se ha transformado en gracias, feliz y agradecido en casi ya la mitad de las siete cifras. Ok, y es una locura ver cómo tu vida financiera puede dar un vuelco de 180 grados cuando enfocas tu energía en los proyectos correctos y obviamente escuchas y te educas con la información y la gente correcta. Ok, así que qué es lo que te invito a que tengas un cuaderno donde anotar, papel, lápiz, lo que sea, y que si quieres tómale capturas a estas pantallas porque vas a ver información interesante, ok, y que al final quiero que entiendas algo. Esta información la vas a obtener, ya quiero que te sientas agradecido por ella. Pero de nada sirve esta información si el día de mañana tampoco la aplicas porque conozco quién de ustedes conoce quizás personas que hace 10 años le ofrecieron comprar Bitcoin, le ofrecieron comprar criptomonedas y todavía no estaban seguros, no, eso es una burbuja, yo no quiero entrar ahí, eso no es seguro, ta, 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 y hoy en día son probablemente las personas más arrepentidas que existen en el mundo. Es el común denominador que he encontrado. Persona que tuvo la oportunidad de invertir en criptomonedas hace 10 años y no lo hizo, sin lugar a dudas es una de las personas que más arrepentidas se sienten en el mundo. Entonces, ¿qué te hace entender esto? El conocimiento es poder potencial, porque hasta que no lo pones en acción no te sirve de nada. Al finalizar este Zoom, tú vas a tener acceso a mucho conocimiento que solo y solo si lo aplicas es que los resultados masivos pueden empezar a llegar a tu vida. Quiero aclarar algo desde un principio, esto es sumamente importante. Nosotros en ningún momento te estamos invitando a captar tu capital. Toda la información que vas a recibir el día de hoy va a ser en cómo tú vas a poder aprender sobre este mundo, pero sobre todo que tú seas el verdadero, digamos, se me fue la palabra, que seas realmente la persona que está en control absoluto de tu dinero. En ningún momento acá, y si alguien te escribe luego de este Zoom de que está buscando captar capital para que él te dé una rentabilidad o algo por el estilo, no le prestes atención. Esos no somos nosotros. Pero créeme que esta información sí te puede permitir masificar, multiplicar los resultados financieros que estás buscando en tu vida. Ahora, tengo la gran dicha, ¿ok? De poder presentar a la persona que es la que realmente les va a compartir toda esta información. Una persona que tengo ya, diría que como un año, año y medio quizás conociendo. Una persona que respeto muchísimo. Venezolano viviendo en Ecuador. Quiero que entiendan, esta persona, wow, ya somos más de 800 personas en la sala, me encanta. Esta persona, chicos, es un empresario exitoso, que tiene 15 años de experiencia ya dentro del mundo del emprendimiento. Una persona que ha invertido y tiene andando muchas franquicias de negocios, tanto en Venezuela como en Ecuador. Incluso fue una de las personas que trabajó una de las franquicias más grandes dentro de un rubro a Ecuador. Y hoy en día, justamente después de la pandemia, ¿ok? O durante la pandemia, mejor dicho, se dio cuenta que los negocios tradicionales o las formas de inversión tradicionales no eran el futuro. ¿Que todavía pueden ser rentables? Obviamente que sí. Pero que definitivamente uno tiene que evolucionar con las nuevas tendencias que están sucediendo en el mundo. Y fíjense qué interesante. 15 años de experiencia como emprendedor, ¿ok? Múltiples negocios, exitoso financieramente hablando. Y en el último, digamos, en los últimos dos años, es donde ha multiplicado masivamente su capital gracias a esta nueva información. Así que mi recomendación, estate atento, quédate hasta el final porque cada uno de los detalles que vamos a compartir son de alto valor, ¿ok? Y ahorita ya, sin más preámbulo, para darle el inicio oficial a esta espectacular masterclass, quiero presentar a mi gran amigo y socio, Nelson López, desde Ecuador. Por favor, hermano, por favor, ilumina a todas estas personas con tu conocimiento porque estamos acá para aprender y obviamente para ganar mucho dinero. Hermano, la sala es toda tuya. Gracias, gracias, Unai, por esa gran presentación. Y tal cual como lo dijo Unai, bueno, tengan papel y lápiz a mano, van a recibir mucha información, información que yo estoy seguro que se lo hubiesen sabido o de haber tenido conocimiento de esta un año atrás. Hoy tuvieran una historia financiera diferente que contar. Entonces, no pierdan la oportunidad. El mercado siempre nos da oportunidades y, bueno, gracias a Unai para iniciar conmigo. Tal cual como dijo Nelson López por acá. Tengo bastantes años ya en el mundo de los emprendimientos tradicionales y en el mundo de las criptomonedas ingresé en el 2016 exactamente como minero, como minero. Y como todos, cometí errores. Compré cuando no tenía que comprar, vendí cuando no tenía que vender, me sentí frustrado, dije, esta baña no es para mí, disculpen la palabra, pero tal cual así lo sentía, esto no es para mí. Siento que estoy en un espiral negativo, no sé por qué todos ganan y yo no. Y obviamente había una variable, no tenía la información correcta. Y fue cuando realmente me motivé a formarme, a estudiar, a entender qué había detrás de todo este mundo, de por qué otros ganaban y yo no ganaba. Y bueno, tuve todo ese tiempo para entenderlo. Y parte de eso que yo estudié durante esos ya más de cinco años, poco más de cinco años, yo se los voy a resumir hoy en unos 30 minutos. Quien quiera hacer plata de verdad, no puede perderse estos 30 minutos. Si no te interesa, bueno, perfecto. Cada quien es libre de su tiempo. Pero mi recomendación es no te lo pierdas. No te lo pierdas porque vas a entender por qué el mercado financiero, o por qué el mercado de la criptomonedilla, olvidemos de los otros mercados, es tan rentable. Porque algunos dicen que es volátil, lo que muchos llaman burbuja, yo lo llamo ciclo. Y ya vas a entender por qué no es una burbuja, es sencillamente un ciclo. Y bueno, vamos primero a entrar en, vamos a definir, vamos a definir lo que es el Bitcoin, creo que básicamente. Y luego voy a darles unos ejemplos, voy a hacer analogía, para que ustedes puedan comprender mucho, de manera sencilla lo que es el Bitcoin. Sin un ejemplo, sin hablar de mucho tecnicismo, para no aburrir. Pero bueno, ¿qué es el Bitcoin? El Bitcoin es una moneda digital encriptada matemáticamente, que fue creada por una persona llamada Satoshi Nakamoto, aunque realmente no se sabe si fue una persona, si fue un grupo de personas, o sencillamente una compañía. Lo cierto es que es anónimo. Y esa persona tuvo la genial idea de crear un modelo financiero descentralizado. Y creó el primer código del Bitcoin, ese primer bloque Génesis, donde están todas las reglas que va a cumplir esta criptomoneda a lo largo de su historia. ¿Cuál es? No van a existir más de 21 millones de Bitcoin en circulación. Y este es el motivo por el cual yo creo en este proyecto, porque es completamente deflacionario. ¿Qué quiere decir que no pueden haber más de 21 millones? Aquí no hay ningún gobierno detrás que diga necesito pagar a los maestros, vamos a imprimir Bitcoin para pagarles. Me llegó el coronavirus, necesito dar un rescate, imprímame Bitcoin. No, eso no existe. Por lo tanto, la inflación dentro de este activo es imposible que ocurra. Por favor, ya lo eliminé. Por favor, los que estén rayando, les pido que nos respeten acá la pantalla. Déjenme un momentico volver a limpiarla. Listo. Gracias. Ok. Entonces, les estaba diciendo que eran 21 millones un proceso deflacionario donde cada cuatro años se da un proceso que se llama halving. Vamos a hablar sobre el halving porque creo que al entender el halving ustedes van a, se les va a abrir la mente y van a decir ¿por qué yo no sabía esto hace cuatro años atrás? ¿Por qué lo tuve que saber ahorita? Bueno, tranquilos, nunca es tarde para iniciar. Estamos comenzando apenas. Entonces, vamos a, vamos a dar aquí un ejemplo interesante de cómo pueden entender el Bitcoin de manera más sencilla. Y para poder comprender el Bitcoin yo les voy a hablar sobre el sistema financiero tradicional. Ponemos aquí sistema financiero. financiero. Ok. Ahora vemos del sistema financiero. El sistema financiero está compuesto por obviamente las divisas, digamos dinero. ¿Verdad? Por una red de pagos. Red de pagos y por unos bancos. Sistema bancario. Listo. Y tal. Así funciona. ¿Cuál es el dinero? Bueno, ahí están todas. El dólar, el euro, el euro, el yen y pare de contar todas las monedas. La red de pago. La red de pago está con Mastercard, Visa, PayPal, bueno, y toda la red de pago que podamos conocer todas las diferentes marcas. Y los bancos, obviamente los bancos centrales, los bancos centrales de cada país. Y bueno, Citibank, Citibank, BOFA, y absolutamente todos los bancos que existen a nivel mundial no lo vamos a definir. Ahora, ¿cómo el Bitcoin se compara con esto? Bueno, para comparar el Bitcoin con el sistema financiero tradicional, yo voy a borrar esta frase, sistema financiero. Y voy a escribir acá Bitcoin. El Bitcoin son las tres cosas a la vez. El Bitcoin es dinero, aquí está el BTC. El Bitcoin es red de pago, ahí está la blanca. Y el Bitcoin es banco, porque tiene sus propias wallets descentralizadas. Entonces, el Bitcoin vino a competir con el sistema financiero tradicional. Y es por eso que ha tenido tantos enemigos durante su historia. Porque ningún banquero quiere que le quiten el juego, que lo saquen del juego. El Bitcoin, y aquí doy una apreciación personal, el Bitcoin no vino para luchar en contra de las regulaciones. no. De hecho, creo que necesitamos más regulaciones para que ingrese más dinero a este ecosistema. Pero el Bitcoin sí vino para desbancarizar, porque es absurdo perder dos horas del día para aperturar una cuenta bancaria. Y te piden una serie de requisitos tan absurdo. Y a veces, y muchas veces, el cajero banco, y discúlpense, aquí hay funcionarios, agentes bancarios, pero tengo que decir la verdad. Y a veces, muchas veces, tu agente bancario, cuando ya te lanzas las dos horas de fila, te entregas todos los documentos, documentos que están en la página web, te dicen que te falta una fotocopia, perdiste dos horas, te falta un documento. Eso no pasa en este mundo. Tú abres tu cuenta online sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Ya entendimos lo que es Bitcoin. Así funciona. Y por eso es que le tienen tanto miedo. Seguimos. Ahora, otra pregunta que me hacen mucho. ¿Qué son las criptomonedas? Bueno, Bitcoin es una criptomoneda, pero no es la única. Existen actualmente más de 12.000 criptomonedas y que, obviamente, algunas van a tener éxito, otras van a fracasar. ¿Y cómo mitigo el riesgo? Dentro de este gran mundo donde hay 12.000 opciones. Bueno, yo te voy a compartir la apreciación que yo tengo en el mundo de las criptomonedas para que tú puedas decidir en qué te puedes meter. Para eso, yo te voy a dividir las criptomonedas en tres grandes grupos y te voy a dar una analogía de lo que correspondería a lo que conocemos con cada uno de esos grupos. Vamos a hablar de una propiedad digital. Propiedad digital. Ok. En esta propiedad digital, yo ubico al BTC. Y para que entendamos más o menos lo que quiero decir con propiedad digital, vamos a hablar de un terreno que vendría siendo una propiedad física. Hablamos de un terreno. ¿Por qué le llamo un terreno? Porque es la base de todo. Digamos que nosotros somos dueños de un terreno en el downtown de Londres. en algún momento pensarías venderlo. Yo no lo pensaría vender. Yo lo pasaría de generación a mi hijo, a mi nieto, a mi nieto, a mi bisnieto y así sucesivamente pasaría generación y generación hasta que pase una catástrofe en la humanidad. Esperemos que no. Entonces, ¿cuánto es el tiempo en el que tendrías esa posesión? 500 años. ¿Cuánto es la vida útil de una propiedad? Más o menos 500 años de ese calibre. Ahora, si no lo compras en el downtown y compras otro lado, ya sos otro tipo de ejemplo. Pero para mí el BTC es un terreno en el downtown de Londres. Así lo veo y ya lo van a entender. Ok. Después pasamos a otro grupo donde están las plataformas tecnológicas. Formas tecnológicas. ¿Cuáles son estas plataformas tecnológicas? Ethereum. Cardano. BNB. Polkadot. Y para hacer la analogía de estas plataformas tecnológicas vamos a decir que ellos vendrían a ser como que el edificio que se construye sobre ese terreno. ¿Cuánto dura un edificio? Promedio. 60, 80 años aproximadamente. Pongamos 60, 80 años. Eso es lo que en promedio debería ser la vida útil de un edificio. Mañana le construyen al lado uno mucho más bonito con mejor arquitectura con mejor tecnología y tumban el que ya no está a moda. Entonces estos que están aquí van a competir por ese mercado. Cardano, Ethereum, BNB, Polkadot y para contar Solana y todas las plataformas tecnológicas que ya hay hoy dentro del mundo de las criptomonedas. Teniendo en cuenta que Ethereum realmente fue la primera porque Vitaly Muterin y compañía cabe destacar que el cofundador de Cardano y el cofundador de Polkadot fueron cofundadores de Ethereum. Todos eran uno. Esa es otra masterclass, no es la de esta. Pero ellos dijeron si el BTC, el Bitcoin vino a ser la solución del dinero, nosotros vengamos a ser las soluciones absolutamente de todo. Vamos a darle solución a las bancas con un sistema financiero DeFi, por favor, los que están rayando, los podamos expulsar. Por favor. Con un sistema financiero descentralizado. Y todas las aplicaciones y aquí donde venimos con el tercer grupo, las aplicaciones. Ahí es donde aparece Axie Infinity, que todo el mundo lo conoce, pero que ya todos lo conocemos. Axie Infinity es una aplicación que está creada en base a la plataforma de Ethereum. Si Ethereum cae, cae Axie Infinity. Si el Bitcoin cae, que es el terreno, caen todas. Por eso es que esta tenga o no tenga más utilidades que Ethereum o cualquier plataforma tecnológica es sencillamente la más importante. Y tenemos que tener un portafolio balanceado entre lo que es cada cosa. Bueno, y las aplicaciones hay muchísimos. Creo que llenaría todo esto acá de aplicaciones y lo importante es que ustedes coloquen bien en cada grupo la inversión que ustedes desean hacer. y después hay un cuarto grupo que yo le llamo o que el mundo le llama Cheatcoin que son aquellas que aparecen por momentos y no tienen ningún fundamento sencillamente FOMO y normalmente es ahí donde todos pierden dinero. Y estoy seguro que alguno perdió dinero acá invirtiendo en Cheatcoin. Después vamos a hablar sobre eso. Ok, estamos claros acá, seguimos, borramos. Voy a tener que dejar de compartir y volver a compartir para borrar eso. Ok, seguimos. Nos vamos ahora. Ok, un elemento importante, ¿qué es la blockchain? La blockchain es realmente lo que le da vida a todo este sistema, tanto al Bitcoin como a todo el ecosistema de las criptomonedas y sus aplicaciones. ¿Qué es la blockchain? Bueno, la blockchain para que más o menos comprendan, viene siendo como que el contador, el contador de todo el sistema. De todo el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que viene a ser realmente una libreta. Ella viene siendo una libreta donde nosotros, digamos que esto es así, para no hacer el cuento largo, porque a los otros no les interesa, lo que si ustedes les más o menos tienen que ver cómo funciona la blockchain. La blockchain son diferentes nodos, ¿verdad? Donde cada nodo de estos es una computadora, GPU, lo que sea. y ellas están interconectadas. Cada, cada nodo de estos tiene esa libreta. ¿Qué hay en esa libreta? La información de todas las transacciones, como decimos, nuestra libreta de ahorro. La gran diferencia es que la blockchain es la libreta de ahorro de todo el mundo, de absolutamente todo el mundo. Entonces, los mineros que vienen siendo, vienen a conformar cada nodo de esta blockchain son los que se encargan de hacer esos registros. ¿Y cómo? ¿Y qué lleva esos registros? Digamos que esta es la libreta. Lleva, digamos, la fecha de la y lleva la fecha de la operación, la cuenta de origen, la cuenta de destino y el monto. Todos estos datos se van escribiendo en una hojita o un bloque, vamos a llamarle bloque, que vendría siendo una hojita de la libreta de ahorro de nosotros. Bueno, se escribe en ese bloque. Cuando se llena el bloque, los mineros la firman, la aprueban y la meten a la cadena de bloques, por eso se llama blockchain. Y así sucesivamente. En conclusión, la blockchain sencillamente es una gran libreta de ahorro que lleva desde la primera transacción, el histórico, hasta la última, donde los mineros son los que escriben. Y ninguno puede hacer trampa, porque si hacen trampa, la red, lo expulsa y pierde. Los que aprueban se ganan un bono. Se ganan un bono. Y aquí vamos a hablar de eso. ¿Qué bonos se van a ganar? Bueno, aquí vamos a hablar, vamos a hablar específicamente del Bitcoin. El Bitcoin hasta el momento ha tenido cuatro ciclos. Cuatro ciclos. Determinados por algo llamado halving. ¿Qué halving? ¿Tiene que ver con la minería? Sí, mucho. ¿Tiene que ver con la blockchain? Sí, mucho. Muchísimo. Por eso que ahora vamos a hablar de halving. Este halving está codificado en el primer código génesis que hizo ese señor Satoshi Nakamoto, donde él dijo que cada cuatro años la recompensa que se iban a llevar los mineros por procesar un bloque de información se iba a dividir a la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que en el primer ciclo que fue en el 2008 el premio a los mineros eran 50 BTC. Luego ocurrió un halving, digamos a representarlo por esta línea que está acá, y le dio inicio al segundo ciclo. Ese segundo ciclo inició en el 2012 y como lo dice el halving dividiendo, se dividió a la mitad el premio que se llevan los mineros por procesar cada bloque de información. Cabe destacar que cada bloque se mina cada 10 minutos. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero ese es el promedio en absolutamente todos los ciclos. Esto no varía. Lo único que varía es esto. Luego ocurre el segundo halving da inicio al tercer ciclo el más popular en el que se hizo popular ahí corrijo, el que se hizo popular el Bitcoin que fue en el 2016. La mayoría empezamos a escuchar el boom del Bitcoin en el 2017 producto de este halving y ya van a entender el por qué. El premio de los mineros se redujo a 12,5 BTC. a la mitad y luego el año pasado en mayo el 11 de mayo del 2020 se da el cuarto ciclo 2020 y esa recompensa baja a 6,25 BTC y es aquí donde les voy a explicar qué ocurre con esto. Esto es esto está programado para generar escasez y normalmente cuando hay escasez de un producto ¿qué ocurre? Tú de move nos vamos. Eso ocurre y lo vas a ver ahorita mejor. Vamos a representar el BTC con esta gráfica que está acá. Vamos a hacerlo un poquito mejor. así. Donde aquí le vamos a llamar F1 o sea fase 1 del ciclo F2 fase 2 del ciclo F3 y F4 y aquí es donde está el secreto de lo que a lo que muchos llaman burbuja yo le llamo ciclo y vamos a empezar viendo cómo fue el comportamiento del precio del Bitcoin desde el ciclo número 1 en las diferentes fases. Vamos a colocar aquí 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y 1 2 3 4 ¿Por qué? Porque le vamos a dar precio al Bitcoin en las diferentes fases en los 4 ciclos. Comenzamos con el ciclo número 1 fase número 1 0.01 centavo un centavo de dólar costaba el Bitcoin en el 2018 cuando comenzó imagínate haber comprado Bitcoin en un centavo no digamos que seamos tan eruditos de entender de que ya lo teníamos que haber tenido no importa pero te vas a dar cuenta que siempre es buen momento para comenzar luego que ocurrió crecimiento parabólico y llegó al pico máximo de ese ciclo que sería la fase 2 y ¿cuál fue el precio? 20 dólares o sea ya ahí te dio de una vez en el primer ciclo el Bitcoin recompensó a los que creyeron en el proyecto y luego ¿qué ocurrió? corrección de 90% hasta caer al piso F3 y ¿a cuánto cayó el Bitcoin en ese primer ciclo? probablemente no todo el mundo lo sabe pero cayó a 2 dólares para luego cerrar en la fase 4 en un precio de 10 dólares y aquí empezamos a ver un poco los patrones la mitad del pico con esos 10 dólares inició el segundo ciclo y luego ¿qué ocurrió? crecimiento parabólico insostenible y llegamos al pico máximo de ese ciclo 2 en fase 2 a 1000 dólares aquí volvemos a ver patrones normalmente aumenta a dos dígitos el pico máximo luego viene ¿qué viene? corrección de 80% para caer al piso en ese ciclo 2 a 200 dólares con esos 200 dólares terminó el ciclo en aproximadamente unos 600 dólares podemos ver que el patrón se repite casi la mitad del pico máximo con esos 600 dólares comenzó el ciclo que lo hizo popular en el 2016 periodo en el que yo ingresé yo ingresé cuando el bitcoin estaba como en 900 dólares pero cometí tonteras no entendía este ciclo que les estoy dibujando acá como no lo entendía vendí en la punta no, perdón vendí en el vendí en el en el piso perdón vendí en el piso vendí lo que me pude haber ganado haciendo minería prácticamente lo regalé a los que ya conocía porque venían del ciclo pasado ¿ah? al yo entender esto dije en el próximo ciclo no me pasa ok ¿qué ocurrió después en este en este tercer ciclo? crecimiento parabólico insostenible y me llegó a 20 mil dólares y es aquí donde yo conozco un montón de personas o por lo menos yo ingresé por minería no fue que comprar pero no le gané lo que le tenía que ganar empezaron a entrar en 16, 17, 18, 19, 20 porque el amigo del amigo de un amigo les dijo que existía algo que se llamaba bitcoin y que estaba siendo un millonario a otros y entraron por moda sin entender cómo funcionaba el ciclo póngame un 7 en el chat quien compró en ese ciclo y perdió dinero por no tener la educación correcta ponga vamos a sincerarnos alguien lo hizo yo lo hice yo lo hice sin ninguna duda y eso fue lo que me motivó a mí a entender cómo poder leer esto bueno después de llegar a pico ¿qué ocurrió? lo mismo que ocurre en todos los ciclos del bitcoin corrección del 80% y el precio cayó a 4 mil dólares imagínate comprar en 18, 19, 20 y caer a 4 mil dólares ahí es donde tomó esto es una estafa esto no funciona se va a morir el bitcoin el bitcoin hay una página que se llama obituario del bitcoin que se encarga de contabilizar las noticias de fuentes confiables de medios confiables no cualquier persona iba más de 600 a lo largo de su historia contabilizada ustedes pueden ver la referencia el día que lo dijo quién lo dijo entonces estos son los días en los que el bitcoin muere pero nunca muere está diseñado para esto y cuando lo entiendes dices wow ¿por qué me salí en vez de comprar más en 4 mil? bueno eso para terminar ese ciclo bueno después de esa debacle el término del ciclo en aproximadamente 9 mil dólares con esos 9 mil dólares inició el ciclo actual porque además coronavirus cayó bueno el cisne negro que eso es impredecible un cisne negro ¿qué es un cisne negro? bueno algo impredecible en los mercados financieros que no tiene que ver con algo fundamental y técnico del activo y cayó aproximadamente como a 6 mil dólares pero ella nació en 9 mil ella aperturó ese mercado en 9 mil dólares bueno ¿qué va a ocurrir para nosotros a futuro? crecimiento parabólico y saben que no ha habido crecimiento parabólico ¿quién sabe que es un crecimiento parabólico? para eso hay que saber un poquito de matemática pero no estamos ni cerca de tener el crecimiento parabólico los 65K que acá si llega el Bitcoin no es el pico ni representa un crecimiento parabólico por el momento no ¿a qué precio va a llegar? no te lo voy a decir aquí tienes que ser parte del equipo y cuando seas parte del equipo te puedo mostrar lo que muestro en clase normalmente donde he dado los posibles TP máximo del Bitcoin según el crecimiento parabólico que realmente debería tener este activo por cómo se ha comportado cuál ha sido su correlación con el pasado si bien es cierto los mercados no es que van a ser iguales en los diferentes ciclos pero sí riman y esa es la realidad ¿para luego qué va a ocurrir? corrección entonces qué sabroso es vender aquí para comprar aquí y nosotros no nos sufrimos nosotros no sufrimos la caída de los 60 mil dólares porque ya lo teníamos y fue información que se le dio al equipo y ¿saben dónde compramos? en 30 mil como 5 veces cada vez que tocaba los 5 mil los 30 mil dólares comprábamos y no era esto porque resulta que cada fase fase 1 fase 2 fase 3 y fase 4 tiene otro ciclo y es donde me dice cuándo se va a caer el mercado o no y esto lo voy a mostrar ok primero ¿cómo se mueve el dinero? el dinero el dinero primero entra en BTC el BTC despiega inicia el ciclo alcista luego ingresa en Ethereum luego ingresa en el top 20 ingresa en el top 20 el top 20 luego de allí el mercado se convierte en un meme ¿cómo es eso? parece perro 1 perro 2 perro 3 y cualquier perro o gato o lo que sea va a aparecer y comienzan a jugarse la lotería esta es la criptomoneda que me va a hacer rico esta es la criptomoneda que nos va a llevar al millón de dólares si es esta es esta y no estudian fundamentales cuando esto ocurre el mercado pum se cae ¿por qué? porque la base la da el terreno si el terreno no tiene dinero porque se movió por todo el mercado hasta entrar al meme pero todo esto es programado por los grandes recuerden que el activo BTC o Bitcoin es limitado no va a haber para todo el mundo y cuando van emitiendo los grandes no lo pueden comprar todo al mismo tiempo ¿ustedes saben cuántos Bitcoin vendieron lo Grayscale que es el mayor tenedor de Bitcoin en el mundo en la caída ninguno ¿sabes cuántos vendieron todos los que entraron en 60 mil? todos los vendieron todos los que compraron de 50 mil dólares hacia arriba vendieron todos sus Bitcoin en 30 mil dólares ¿quién los compró? los grandes le hicieron un favor ¿por qué ellos te lanzan esto? tu car retiran los retail todo el dinero del mercado cae el mercado y ellos compran más barato eso funciona así eso funciona así bueno ya como vimos cómo funciona el ciclo y cada ciclo tiene su fase y cómo funciona cada fase partiendo del principio del código que generó el señor Satoshi con el halving y todo el tema de las recompensas podemos continuar ya tienes lo básico hay mucha más información pero podríamos estar 5 horas más y no terminamos aquí seguimos vamos a seguir lo cierto es que la blockchain no solamente se creó para criptomonedas ya hay juegos de blockchain NFT ya hay registros médicos que están dentro de la blockchain y cualquier médico del mundo lo puede accesar documentos la Unión Europea tiene una alianza con Cardano para desarrollar la identidad digital en Europa las redes sociales Sion va a ser la primera red social dentro de una blockchain que va a pagar por publicar y bueno los alimentos Bigchain nació para llevar el control desde el cultivo hasta el supermercado entre toda la cadena si lleva refrigeración o no tú vas a saber dónde estuvo tu alimento antes de consumirlo y a qué grado de temperatura estuvo congelado y para de contar miren la blockchain no se inventó solamente para criptomonedas así como la electricidad no se inventó solo para el bombillo y como la internet no solamente se inventó para un mail sino que ellas fueron plataformas que nos mejoraron la calidad de vida absolutamente a todos la blockchain vino para eso también y no podemos solamente centrarnos en criptomonedas porque hay muchas cosas más huevos de blockchain aquí bueno creo que vi al principio que alguien quería saber si vamos a hablar de Axie Infinity si vamos a hablar de Axie Infinity es imposible no hablar de Axie Infinity si estamos dando una masterclass de criptomonedas como mañana va a ser imposible hablar de la tendencia del momento porque esto es un mercado financiero y aquí le hago un warning les voy a lanzar un warning Axie Infinity es un juego es una tendencia es un juego porque bueno nos divierte pero realmente es un mercado y si el mercado cae cae el juego o sea no es solamente jugar hay que analizarlo detrás es un mercado financiero no lo pueden ver como un juego parece juego pero no lo es es inversión fíjense actualmente es la colección de NFT más cara con más de 973 mil millones de dólares en vesta en el mes de agosto este monto es más que cualquier mercado de mineral obviamente sacando al oro y a la plata que son las más grandes no encontré un mineral que se le acercara y obviamente el petróleo pero esto es demasiado dinero en un solo mes y sigue y saben cuánto fue en el mes de julio 60 millones vienen crecimiento parabólico y hasta yo me quedé sorprendido cuando vi el monto porque quería actualizar la presentación del día de hoy y dije no, no, no lo puedo creer no lo puedo creer tiene que haber un error y eso lo voy a mostrar de todas maneras es un juego donde se puede recolectar criar aumentar el comercio y luchar contra otras criaturas basadas en el token RC20 RC20 recuerden que AXI estaba desarrollado sobre la plataforma Ethereum RC20 es la plataforma una moneda virtual con su propio valor que vendría siendo el SLP o XS para los que ya lo han jugado para los que no no importa solo les quiero dar la información y cuenta con un volumen de comercio de más de 24 millones las últimas 24 horas eso es lo que mueve en un solo día o sea que en dos días de este mes ya hizo más que lo que se hizo en todo el mes de julio esto es increíble eso es un crecimiento parabólico y es así como se mueve el mercado de las criptomonedas ok ¿cómo entra AXI Infinity? bueno con medio Ethereum puedes tener un equipo competitivo puede entrar con menos claro que sí pero no vas a ser competitivo con medio Ethereum puedes entrar o tú me digas pero no sé cuánto es el Ethereum investiga porque ya ese es el nuevo lenguaje ya yo te diría transfiéreme un Ethereum transfiéreme un medio Ethereum un cuarto Ethereum porque estamos en ese mundo sin embargo bueno el Ethereum antes al comenzar esta clase vi que estaba en 3.800 eso quiere decir que deben ser unos como unos 1.600 dólares aproximadamente aproximadamente 1.800 así como por ahí va y un sistema lo bueno es que con eso tú ganas de 400 a 700 dólares mensual con 2.5 Ethereum puedes hacer un sistema y hacer que otros vuelven para ti compartes beneficios y te puedes ganar de 3.600 si ese sistema hace de 3.600 a 6.300 dólares mensual tú repartes lo que quieras cada quien hace su por favor lo que están rayando Luigi si me lo puedes sacar por favor una vez que tiene varias ya tiene rato rayando voy a volver a borrar para compartir seguimos ok digo que si no le interesa la información se podrían salir y ya no pasa nada seguimos ok ahora si vamos a hablar realmente lo que es el grueso de esto hacer un portafolio de criptomonedas nosotros dentro de nuestro equipo iniciamos un portafolio el 13 de marzo creo que fue si no me equivoco el 13 de marzo y a la fecha nos ha ido muy muy bien y ya te voy a mostrar los resultados que tenemos dentro del portafolio aquí te voy a dar un resumen por ejemplo esto es una pequeña parte de toda la información que va a recibir te voy a mostrar esta porque fue la más popular de todas pero aquel que no conozca a Messi no conoce a nadie bueno la la transferencia de Messi del Barcelona al PSG no solo ganó el PSG ganamos nosotros también ganamos nosotros fíjense que cuando estaba el PSG el precio del PSG en 24.5 yo le dije ya entré posible llegada de León Messi al PSG compremos el rumor y vendamos la noticia eso fue el 5 de agosto 5 días después o como dirían 5 de agosto después no sé ponganlo ustedes como quieran ¿no? el PSG capitalizar el 100% del profit 137% nos habíamos ganado por haber invertido imagínate no sé invertir 5 mil dólares sácale el 137% casi 12 mil dólares 12 mil y algo por haber tenido la información correcta y salirte en el momento correcto porque después se desplomó cuando salió la noticia se desplomó y muchos dijeron no, va a llegar más arriba no, no salte cuando te diga porque no es especular ni esto no es sentimiento esto no es porque yo soy fanático de Messi y lo voy a dejar ahí para siempre no, no salte esto es negocio business and business ¿y cómo lo hago? bueno, me voy a business en este caso yo lo compré en business los que pueden usar Coinbase o cualquier otra chain sencillamente le di comprar y ya eso es todo así de sencillo seguimos este ha sido el resultado del portafolio en este periodo 3 de marzo al 4 de septiembre 3 mil 195 25,88% de crecimiento parece mentira tú dirás no, eso tiene que ser photoshop bueno, vamos a abrir el portafolio lo voy a compartir aquí y esto fue un portafolio que se creó para limitar para limitar la excusa de que se necesita mucho dinero para entrar en el portafolio escrito yo venía dando ya las clases hace tiempo y muchos me decían no, pero es que usted tiene desde el 2016 y su portafolio no voy a tener nunca el rendimiento que usted tiene porque ya tiene más capital ok ese día se abrió el portafolio con 200 dólares 200 dólares cualquiera puede abrir un portafolio con 200 dólares y ya van a ver todo lo que hay dentro de ese portafolio ok el portafolio de inversiones de criptomonedas hoy va por 15k 15 mil dólares aquí está el crecimiento 33 3195 es raro porcentaje muy grande que solo se ve en estos mercados que solo se ve en estos mercados eso mira este portafolio deja 3 mil dólares mensual aquí está los últimos 30 días esto o sea solamente invertir en cripto pero es que no solamente invertir en cripto tenemos también inversión dentro de Axis Infinity y aquí podemos ver puede sacar la cuenta vamos a abrir aquí la el running para que ustedes más o menos ven todo esto salió del mercado todo esto salió del mundo de las criptas ok aquí podemos ver son aproximadamente saca tú la cuenta que 18 becas multiplicarlo por el monto que tuviste todo eso salió de ahí más 27 Axis que nacieron ahorita están recién nacidos con alta pureza cabe destacar este eso es parte del portafolio te voy a mostrar aquí otra parte del portafolio de los NFT pues es uno de nuestros fuertes creemos mucho en el mercado de los NFT y bueno hay que aprovecharlo aquí te muestro mira voy a entrar aquí al mercado de los listo no lo veo un minuto acá que no lo veo no lo encuentro acá está acá está listo ok vámonos al marketplace para que entremos y veamos todo tú entras a esta página de Eternity que es uno de los principales vendedores en NFT y bueno vas a encontrar la colección de maluca chévere ¿no? vamos a entrar a esta que está acá que está esta que está acá bueno aquí está un NFT que compramos este costó 10 mil dólares el costo de este fue 10 mil dólares hoy ya está valorado en casi 60 mil dólares aquí puedes ver estas son mis siglas López NQ yo le doy acá y aquí vas a ver la colección que este portafolio ha comprado puedes ver los NFT los diferentes NFT de Maluma 10 mil dólares este costó 10 mil este costó 2 mil 2 mil 4.50 500 dólares 500 dólares y 50 dólares mira los precios compramos el monte y esta es la pieza número uno de esta colección vamos a tomar cómo se ve eso o de dónde salió eso para que entiendas qué tal aquí está portafolio se aperturó con 200 dólares cuatro meses atrás con 3.500 aperturamos un sistema de Axis aproximadamente para aquel momento pues el Ethereum estaba como en 1.800 dólares estaba barato no estaba tan costoso como ahorita hoy hay 15 mil en el portafolio más de 17 mil dólares en Axis Infinity más de 15.500 dólares invertido no vendible invertido en NFT y hay otros proyectos que no te voy a mencionar aquí porque eso solamente los menciona el equipo en el que se invirtieron de ese mismo portafolio esos mismos 200 dólares 3.000 dólares hoy ese portafolio completo está valorado más de 50k esto es lo que yo espero de aquí a los próximos cuatro meses tú dirás no puede ser eso es imposible ah te parece lógico entonces llevar 3.600 dólares a 50.000 porque si esto te parece lógico y esto no te parece lógico entonces hay un problema de concepto el mundo de las criptomonedas se mueve así pero hay que tener la información correcta si no la tienes vas a apostar para apostar está el casino y todos sabemos que ocurre en el casino nadie gana solo el dueño aquí si podemos ganar y te mostré los resultados sin decir no es que tu portafolio tiene 5 años de aquí no te mostré mi portafolio te mostré el de la clase y así está ok ya te mostré los resultados seguimos entonces ahora con nuestra presentación seguimos acá le damos play ok ¿cómo puedes comenzar tu portafolio? bueno agarra te vuelvo a recordar agarra lápiz agenda escribe lo que te voy a decir primero vas a abrir un exchange el equipo con el que ingreses se va a encargar de guiarte paso a paso para que abras el exchange correcto según la zona geográfica donde tú vayas porque no todos van a ser iguales pero todos van a comprar criptos que es lo más importante segundo te vamos a hacer un plan de inversión en un excel personalizado según las posibilidades financieras que tú tengas que tú tengas y depende de esas posibilidades obviamente tú vas a hacer tu plan no recuerden que no aquí no hay excusa no existe excusa yo no tengo dinero y más me salte algo que les quería compartir y vuelvo perdonen el break pero es que lo tengo que decir para terminar de matar esa objeción mira si tú hubieses comenzado cuando yo comencé hace 5 años y decías yo no tengo dinero para hacer esto y tú empezabas a ahorrar un dólar diario desde el 4 de septiembre del 2016 a la fecha eso hubiesen sido vamos a calcular 1827 dólares contables ¿qué quiere decir? que no tuvieses ahorrado el café del día no pagabas el café aunque ya hoy un café no te vale un dólar en ninguna parte productora la inflación de la impresión loca que ha hecho la Reserva Federal para cubrir todos los recates cosa que no va a ocurrir con el disco hoy tendrías más de 25 mil dólares no tomabas café era un dolarito que ibas a meter en el mercado de las criptomonedas y ibas a tener más salud no hay excusa para no entrar a este mercado ahora si tenías la posibilidad y en esas 5 años hace 5 años decidiste fue comprarte un vehículo y pagabas 50 dólares mensual compraste un vehículo eso quiere decir que invertiste 30 mil 500 dólares en una buena camionetita pero todos sabemos que eso al día de hoy no te vale ni el 30% de lo que realmente pagaste pero eso en el mercado de las criptomonedas eran más de 300 mil dólares te comprabas el vehículo de contado y te ganan 300 mil dólares para seguir trabajando y ahora voy a hablar de un tema sensible pido disculpas si hay algún funcionario de algún gobierno acá pero lo tengo que decir y vamos a hablar de la estafa piramidal más grande de la humanidad y es el plan de pensiones ¿por qué? porque necesitan 10 jóvenes para pagar a un jubilado eso es la estafa más grande del mundo y la vemos legal bueno ya Europa está sufriendo ya más de un un país habló y comentó de que era imposible esto era insostenible y hablemos de que mi papá o mi abuelo se jubiló a los 55 años mi papá sigue trabajando ¿cuándo? ¿a qué hora no iremos a rejubilar nosotros a los 75 años? ¿ya han pensado en eso? y no tanto eso al principio era el 100% de tu último salario después del 80 el 70 el 60 ya fue el 50 ¿y saben cuánto vamos a cobrar nosotros? nuestra generación bueno yo no me meto en el paquete metemos a la generación 0% porque esto es insostenible esto sí es una estafa piramidal sin duda alguna entonces vamos voy a hablar de Latinoamérica acá en Ecuador 90 dólares mensual y no te voy a hablar de los 30 años que tienes que trabajar para poder llegar a jubilarte voy a hablar de los mismos en 5 años 5 años 90 dólares mensuales entre lo que pone el empleado y el empleador no todos los países son iguales doy el ejemplo donde yo vivo serían 5.490 dólares en 5 años 61.000 dólares el día de hoy el día de hoy entonces toma el plan de pensión en tus manos trabajalo tú no solo deja al peor administrador que existe en la historia que es el gobierno porque eso no está en discusión es el peor administrador que hay en el mundo y te sientes confiado en darle 90 dólares o 300 o lo que sea según tu tu país de origen al gobierno yo no dormiría tranquilo pero bueno seguimos disculpen que les de esa información así tan cruda pero es que es la realidad no puedo ocultar no puedo tapar el sol con un tema ok y aquí bueno y aquí con tu plan de inversión que podrías incorporar esos 90 dólares que pagas mensualmente a tu plan de inversión y bueno puedes ver lo que haces y el tercer paso obviamente uno educarte si tú lo quieres ingresa a las clases que nosotros compartimos con ustedes y todo lo que nosotros sabemos incluyendo un iteming que es un gran trader va a poder a esperemos un momento Nelson se te fue se te fueron quizás 15 segundos ah bueno repito entonces quedamos en el punto 3 ¿correcto? correcto ok repito entonces bueno el paso 3 es sencillamente hay dos opciones educarte o apalancarte si tienes el tiempo y quieres hacer lo mismo que hago yo y que hace un AI ¿verdad? bueno tú entras a nuestra clase y sin duda alguna vas a poder aprender todo lo que nosotros hacemos y si no tienes tiempo y lo que sencillamente quieres apalancarte en nuestro resultado te vamos a agregar a un grupo de Telegram donde vamos a pasar todas las ideas y inversiones que nosotros hacemos ¿qué es la recomendación? que tú silencie los demás grupos si te aturden y le pongas notificaciones a eso porque cada mensaje que llega a ese Telegram es dinero es dinero sin duda alguna entonces básicamente esa era la la información bueno otra pregunta que me hacen normalmente creo que se cayó la presentación no importa yo lo menciono por acá es un buen momento no estoy compartiendo creo que se me salió la laptop no se preocupen por acá lo podemos terminar es un buen momento para iniciar mi portafolio y esa es la pregunta que me hacen todos los días o que nos hacen sí únete al Founder Club y va a recibir el 100% de toda la información incluyendo proyectos criptográficos que es ahí donde está el grueso del dinero bueno familia espero que esta esta información les haya gustado que hayan podido llenar esas esas dudas concretar todas esas dudas que tenían del mundo de las criptomonedas hay mucha más información pero creo que esta es una buena pastilla un buen inicio para poder tomar la decisión así que no esperen más Unai bueno para mí fue un placer compartir esta información es toda la sala es toda tuya nuevamente Unai gracias a todos los que compartieron estos 30-40 minutos con nosotros muchísimas gracias un placer haber compartido esta información con ustedes y los espero en el equipo excelente excelente Nelson muchísimas gracias de verdad por esa información y como pudieron ver vamos a ser 100% honestos se los dije al principio y creo que después de esta en total esta horita salieron con el cerebro fusilado cuando te das cuenta si pones si tienes la educación correcta para saber dónde poner tu dinero definitivamente todo es cuestión de conocimiento aplicado para poder realmente tener libertad financiera entonces en realidad súper agradecido Nelson de compartir este espacio junto con nosotros y con todas estas personas que definitivamente salieron aprendiendo algo que quizás no sabían antes pero como les dije antes chicos la única manera de que toda esta información ahora empiece a aplicarse para tu vida es que la pongas en acción ok que la pongas en acción tan sencillo como eso no nos pagan por ser filósofos lamentablemente esa época ya pasó ok pero qué es lo que quiero que hagas simplemente contacta a la persona que te invitó a esta sala de zoom ok sea quien sea que haya sido si te invitó es porque ya forma parte de esta información y que también te puede ayudar a ti a que formes parte de esta información así como lo comentó Nelson lo único que tienes que tomar es la decisión de querer empezar a hacer un cambio positivo financiero en tu vida y hoy es el mejor momento todavía como te lo dijimos antes estás a tiempo de montarte en esta ola de crecimiento ahí pudiste ver las proyecciones que tenemos para los próximos cuatro meses eso simplemente te da a entender que si comienzas el día de hoy esos cuatro meses siguientes pueden ser espectaculares para ti la noticia buena que no solamente quedan cuatro meses quedan mucho tiempo más pero obviamente el tiempo apremia ok te lo dicen personas que ya han podido disfrutar de este mundo y que realmente entendemos que es parte indiscutible del futuro lo dijo Nelson se los repito el sistema blockchain las criptomonedas simplemente vinieron para mejorar nuestra calidad de vida pero solo para aquellos que realmente lo entiendan y lo quieran aplicar para su vida también ok así que chicos escríbanle a la persona que los invitó pregúntenle cómo puedo hacer para formar parte de este grupo cómo puedo hacer para formar parte de este sistema educativo y cómo puedo yo empezar a invertir dentro de este mundo apalancado con todo su conocimiento les vamos a dar el paso a paso que requieren y bueno para eso fue que lo que vinimos a ganar plata ok así que de verdad no me queda mucho más nada que decir más que gracias chicos escríbanle a la persona que le invitó y nos vemos en la cima son lo máximo let's go y y y y ¡Suscríbete al canal!